RELACIONES Una visión de alternativa del cambio por James Burke. Si necesitáramos un ejemplo de cómo una invención llega a dominarnos totalmente, sería este, ¿no creen? Lo ateró todo, desde la forma como organizamos el trabajo y cómo nos desplazamos, hasta dejar entrar por nuestros oídos voces de extraños que jamás aceptaríamos en casa. Y sobre todo, sólo es posible que funcione la economía mundial gracias a que nos podemos comunicar a través de continentes prácticamente a la velocidad de la luz. Hoy presentamos la fe en los números. Sin la comunicación a larga distancia, el mundo moderno no podría funcionar como lo hace, eso es obvio. Veamos este equipo, por ejemplo. Es un sistema receptor comunicado a un satélite de navegación que da vueltas alrededor de la Tierra a 600 millas de altura de norte a sur. De tal manera que al ir girando la Tierra abajo, el satélite cubre todo el globo. Cuando pasa por arriba, transmite dos cosas. Nos dice dónde está y emite una nota continua a una frecuencia muy precisa. Si comparamos esta nota con el sonido de, digamos, el silbato de un tren, al acercarse el tren para luego alejarse, la nota sube y baja de este modo. Y bien, la forma como la nota sube o baja, depende de dónde se escuche. Si usted supiera exactamente dónde está el tren, entonces lo que escuchara le diría dónde estaba porque sólo se oiría en ese lugar de ese modo. Y eso es lo que hace este equipo. Aquí vemos al receptor fijando la señal del satélite. Ahora la computadora localiza el único lugar de la Tierra donde el satélite situado en ese punto del espacio nos daría el sonido que hace. Muy bien. Aquí es donde estamos. 43 grados norte, 42 minutos, 12.1 segundos. 4 grados este, 43 minutos y 18.8 segundos. Exacto. Verificamos esos números en el mapa y aquí es donde nos dice que estamos. En el sur de Francia, cerca de la ciudad de Abre. En una posición con una exactitud de 10 metros. Precisamente aquí, donde dice que hay un antiguo acueducto. Ahí lo tienen. Las telecomunicaciones pueden determinar un punto con esa precisión. O porque se tome un teléfono, o porque esté en el banco de datos de una computadora. Gracias a eso nos organizamos mejor. La cuestión es saber, ¿qué tan bien organizados llegaremos a estar? ¿Demasiado? No cabe duda que el mundo moderno se desmembraría sin esa habilidad organizadora. La nueva comunidad de naciones que surgió de los restos y pedazos de los viejos imperios europeos, el francés, el inglés, el holandés, el español, el portugués, mantienen su integridad debido a la organización. Pero, ¿qué nos traerá esa red de organización, esa red de comunicaciones, más adelante? Bueno, la contestación a esa pregunta puede estar en el pasado, porque esa situación ya se ha presentado antes. La última vez que un imperio mundial se derrumbó fue hace como 1500 años. En ese entonces, el imperio era el romano. Y bien, esta es la visión aceptada de la caída de Roma. Ustedes saben, la violación, el pillaje, la destrucción al estilo Hollywood, pero lo que realmente permitió que los bárbaros pisotearan a los romanos fue algo que ganará sus simpatías en un segundo. Los impuestos eran demasiado altos. Se usaba para pagar a un ejército que perdía todas las batallas, a una banda de corruptos en el gobierno, y por supuesto a miles de burócratas. Así que para los romanos de Occidente eran preferibles los bárbaros a quienes no conocían, a los cobradores de impuestos a quienes conocían muy bien. Y todo se vino abajo. Las provincias imperiales se desmenuzaron en una serie de pequeños reinos bárbaros, lo mismo que todo el aparato grandioso del gobierno imperial. Ya no valía la pena mantener la supercarretera, los teatros, los acueductos. Por eso estamos aquí, en las afueras de Arn. Este acueducto alimentaba al más grande complejo industrial de Europa con el agua que movía las ruedas de los grandes molinos de grano de Bárbaga. 28 toneladas de harina al día. Una maravilla tecnológica perdida tal vez para siempre en el caos. Durante todo este periodo llamado del oscurantismo, la única organización que todavía funcionaba internacionalmente, que recorría los caminos romanos cuando nadie más lo hacía, que manejaba los asuntos locales y extranjeros del rey, porque sus miembros cuando menos sabían leer y escribir, era la iglesia. Tenía todavía una red de comunicaciones totalmente funcional de obispo a obispo por toda Europa. Eso mantuvo la unidad de las cosas. La iglesia era en ese entonces lo que hoy son las telecomunicaciones. Y así el conocimiento que habían acumulado los monjes se fue extendiendo. Ellos sabían cómo había funcionado Bárbaga, con sus grandes molinos y el sistema de engranajes que le daba su eficiencia. Y eso sucedía en la Edad Media. Vean lo que se hacía con las ruedas. Esta es la rueda que hace funcionar el agua. Y aquí tenemos el sistema de engranajes que convierte el movimiento horizontal en vertical y luego en horizontal nuevamente para que trabajen las muelas del molino. Este es otro sistema que hace trabajar un martillo para fundir minerales o para ablandar géneros y pieles. Este es un sistema que controla un dispositivo de martillo similar, pero en este caso para operar una bomba de succión para el abastecimiento de agua. Otra vez el mismo sistema que mueve dos palancas que oprimen el fuelle de un horno metalúrgico. Y por último un cigüeñal que convierte un movimiento circular en un movimiento recíproco para mover una sierra. Un hermoso sistema. Así que pónganse en esa situación. Hay ruinas por todos lados, pero también tierra productiva por donde quiera. Hay agua en grandes cantidades y una maquinaria asombrosa para dominar su fuerza. ¿Qué haría usted? Sí. Organizaría una revolución industrial medieval. Lo más interesante es que estas ruedas son fáciles de hacer y funcionan prácticamente donde sea. ¿Vive usted en las montañas? Agüece unos cuantos árboles y tendrá rápidamente su acueducto de madera. Las ruedas horizontales no necesitan engrames porque hacen girar arriba las piedras del molino. Se puede hacer girar una rueda vertical dejándole caer agua o haciendo que pase por abajo en un río. Y con los engrames se puede hacer más lento el efecto de una corriente rápida o se puede acelerar a una lenta. La fuerza del agua puede producir mucho pan y dinero. Pero la estrella del elenco es esta, la leva. Con una leva se puede disparar un martillo para golpear cosas más fuertes y más a prisa que como lo haría cualquier ser humano. Y se pueden producir movimientos para trabajar madera, aceite, granos, piel, género, hierro, cerveza, alambre, azúcar, monedas, lo que usted quiera. Hicieron falta muchos lunges enérgicos para poner todo en orden. Pero se hicieron enérgicos porque en el año 1098 un grupo de benedictinos cansados de lujo y el ritual tomaron camino hacia el campo y adoptaron la vida sencilla que aconsejaba San Benito, quien decía que el trabajo arduo era bueno para el alma. Pero lo que convirtió a estos cistercianos en una organización internacional medieval e hizo que le dieran a Europa un sistema administrativo fue su manera de organizarse. Cada monasterio tenía que bastarse a sí mismo, así que le restaron tiempo a las plegarias y aumentaron seis horas diarias a la labor. Emprendieron la cría de ganado, aprendieron a limpiar y drenar la tierra y buscaron nuevas plantas que cultivar. Y se iban intercambiando informes sobre los últimos desarrollos, como este, sobre el cultivo de la vida en tierras áridas y en terrazas en las colinas. Usaron toda la tecnología existente, prensas para el vino, molinos hidráulicos, fundición de hierro. Una abadía cisterciana era como una empresa, con la ventaja de que al final de un día de trabajo agotador, se servía vino de la casa de las bodegas de la compañía. Por cierto, la comida no era gran cosa, nada de carne, todo eso lo vendían, solo legumbres, cal, algunas raíces, pan y silencio. Silencio mientras escuchaban páginas del manual para aplicar bien la estrategia espiritual y administrativa, conocido también como la regla de San Benito. Bueno, con esta clase de organización, ¿quién fracasa? En el transcurso de 100 años había casi 600 monasterios cistercianos. Estos monjes lo hacían todo con disciplina fanática, nada de lujos arquitectónicos o elaborados rituales o colores que distrajeran la imagen de eficiencia. Y al irse desarrollando sus técnicas administrativas, las novedades se filtraron al mundo exterior. Tal vez su éxito más memorable haya sido su técnica de cría de ovejas, y hacia el siglo XIII los cistercianos estaban produciendo la mejor lana de Europa. Así que, ahí tenemos a los europeos afines del medievo, con esa asombrosa tecnología de la fuerza hidráulica, y con los formidables sistemas de administración industrial creados por los cistercianos, prácticamente esperando a que algo pase. Algo que pudiera generar suficiente dinero para poner en marcha a la economía en forma directa. Y lo que vino a pasar fue uno de esos ejemplos de cómo el cambio se efectúa a veces, del todo inesperadamente. Porque las dos invenciones que habrían de precipitar el gran salto adelante, jamás pudieron haberse previsto aquí en Europa, porque vinieron de la China. Las trajeron los árabes. Y qué maravilloso obsequio. El primero de estos obsequios de los chinos fue un nuevo telar, e inmediatamente provocó un problema. Aceleró el tejido. Porque la cuestión de alzar los hilos, se hacía ahora con pedales, y ya no intervenían las manos del tejedor. El nuevo telar producía los géneros tan aprisa, que el problema fue la escasez de hilo. Porque verán, hasta entonces el hilo se hilaba como se había venido haciendo desde hacía siglos. Se iban jalando las fibras del copo, y se torcían a mano para llevarlas después a un uso. Se iban las horas. Pero en el siglo XIII arribó la segunda idea china, y se resolvió el problema porque se pudo producir el hilo a velocidad suficiente para llevarle el paso a los nuevos telares. Fue el torno de hilar. Al principio no era más que una rueda y un uso. Los pedales vinieron después. Pero estas dos máquinas sencillas se acomodaron como dos piezas de un rompecabezas. Y al suceder esto, los lugares en donde se usaron se enriquecieron mucho. Mucho. Lugares como Brujas. Brujas fue una de las ciudades medievales más ricas por el comercio de la lana. Y en aquella época decir fabricante de paño equivalía a hablar de un individuo opulento. Los mercaderes acumulaban tanto dinero que no sabían qué hacer con él. Construyeron carreteras, canales, palacios gremiales, catedrales, y llegaron hasta a decretar sus propias leyes. A pesar de eso, aún les quedó dinero para aventar la alta tecnología musical. Ya conocerán estos juguetes, de esos que se pueden oír en las torres de las catedrales de Bélgica, en donde todavía se tocan los carrillones. Reconocen el mecanismo. Es nuevamente la leva, que mueve palancas, que jalan cables, que finalmente van a tañer campanas afinadas a una tonalidad distinta a cada una. Se colocan levas como clavijas para mover ciertas palancas y hacer sonar ciertas campanas. Pero nuestros buenos burgueses podían darse estos lujos, porque siempre encontraban mercado para su lana. Pues sí, en toda Europa había excedentes, y los excedentes siempre encuentran mercado. Bajando al sur de Escandinavia, Inglaterra y Flandes, venía la lana y el paño. Hacia el norte del Mediterráneo, pasando por Génova y Venecia, venían la seda y las especias del lejano oriente. La sal, el vino y la piel cordobana, de Francia y España. Y de Rusia, enviarían abrigos, supongo. La encrucijada de todo el mundo quedaba en cuatro pequeñas ciudades del condado de Champaña, en donde se establecieron los primeros mercados internacionales llamados las ferias de Champaña. La feria más grande tenía lugar en Coa, que en aquel tiempo sería apenas la mitad de Londres. Pero los mercaderes se reunían ahí porque el rey les proporcionaba salvoconductos y guardias a lo largo del camino. Por supuesto, la ciudad sacaba también lo suyo. Había que pagar una cuota por instalar la tienda. Se cobraba impuestos sobre las ventas, como siempre. Y había que pagar por entrar y salir de la ciudad. Claro que esto no preocupaba a los comerciantes. Simplemente subían los precios. Es curioso como hay cosas que nunca cambian. Como quiera que sea, la prosperidad de los negocios subía como la espuma. Especialmente para aquellos que se aparecían con un artículo muy, muy raro como... como la seda. Así que se ganaba bastante. La mayoría de los productos realmente ricos los traían los italianos que prácticamente dominaban la plaza. En 1275 había no menos de 15 ciudades italianas que tenían consulados aquí, en Coa. La razón de que los italianos tuvieran tal importancia es que siempre que alguien regresaba de una cruzada en el Medio Oriente a sus bastante grises ciudades del norte de Europa no hacía más que hablar de los lujos fabulosos del misterioso Oriente. Las sedas, la canela, la pimienta, los colmillos de elefante. Cosas que los italianos podían llevar a las ferias por su posición especial. Los venecianos, los genoveses y los pizanos tenían sus colonias comerciales en todo el Mediterráneo Oriental, donde adquirían mercaderías hasta de China. Pero era tanto el dinero que se podía hacer aquí, considerando que los genoveses siempre han sido famosos por su olfato para los negocios, que no es de sorprender que fueran ellos los que salieran con una forma de mantenerlos dando la pelota financiera, por así decirlo, con esta cosa. Es un contrato de inversión llamado Comanda. Esta es una copia. Pero el original fue redactado el 14 de noviembre de 1244. Y es un contrato entre un comerciante viajero llamado Juan de la Parroquia de San Ginesio y un tejedor llamado Otto. Aquí está, Otto. Que invertía 81 libras genovesas como su parte en una carga de paño púrpura y seda dorada que Juan el Mercader traería aquí a las ferias de champaña. El convenio sigue diciendo que Juan podrá usar su discreción en cuanto a dónde adquiera los géneros, con la condición de que cuando regrese a Génova Otto reciba una cuenta detallada y su parte en los beneficios. Este pedazo de papel, que parece una cosa cualquiera hecha sin la menor formalidad, representa una innovación fundamental. Porque llevó a todo el mundo, ricos y pobres, con dinero sobrante a los negocios. Y eso repartió los riesgos y eso alentó a más mercaderes a ir a más lugares. Y las ferias de champaña y otros lugares igual a este, realmente florecieron. Parecía que habían llegado definitivamente los buenos tiempos. Pero entonces, a principios del siglo XIV, vino un cambio de clima, con inviernos helados y veranos lluviosos. Se vinieron malas cosechas y luego el hambre. Las cosechas dejaban muy poco o ningún excedente que vender. El dinero empezó a escasear y las ferias a decaer. Por toda Europa la gente se apretó el cinturón y en este estado de debilidad, quedaron prácticamente indefensos frente a un ataque. Y cuando éste llegó en 1347, su efecto fue devastador. Sobre todo considerando que no había nada que hacer contra ese enemigo. Era una pulga. La pulga llevaba la peste bubónica. Llegó a Europa en 1347 a bordo de una nave procedente de la Crimea y desapareció cuatro años más tarde, matando a casi 40 millones de personas. 200.000 pueblos y aldeas quedaron totalmente deshabitados. En el apogeo de la plaga no había suficientes vivos para enterrar a los muertos. La pulga chupaba la sangre a las ratas y luego picaba a un humano. El efecto era tremendo. Venía una fiebre, luego aparecían abscesos en las ingles y los somacos y sobrevenía la muerte a las 24 horas. El cadáver quedaba cubierto de pústulas negras, lo cual le dio el nombre de peste negra. Los efectos fueron particularmente graves en las ciudades en donde se había piñado la gente para hacer dinero. Aparece un nuevo rostro en las imágenes y los que tenían cosquillas en los pies se encontraban inesperadamente bailando la danza de la muerte. De todo esto se derivó un torbo resultado. La gente que moría dejaba sus posesiones a los sobrevivientes que no pensaban en otra cosa que seguir viviendo para disfrutarlas. Pero como no hay pesadilla que dure eternamente, en 1441 había pasado lo peor. Y cuando al fin se fue la plaga, los que quedaron se volvieron locos tratando de olvidar el horror que habían vivido. En toda Europa la vida se convirtió en un festejo histérico y desbocado. La gente se gastaba el dinero que le había heredado la peste comprando las más rugosas vestiduras. El que era rico de seda con bordados de hilo de oro. La clase media se ponía a la moda con preciosos modelos de lana y terciopelo. ¿Y los campesinos? Bueno, gracias a los telares rápidos y a que el cultivo de lino era muy barato, pues el lino era lo suyo. Más bien dicho, de todos. Porque se usaban sombreros, camisas, sábanas y especialmente, si nos permitimos una mirada indiscreta a la falta de la chica más próxima, en eso, ropa interior. Y por esta vez, eso fue lo que provocó el gran cambio histórico. Lo que están viendo ahora. Sí, las bragas. Esta fue la primera consecuencia del gran auge del lino en ropa interior y de cama del siglo XIV. Aquellos que antes recogían huesos para convertirlos en fertilizantes, empezaron ahora a recoger también trapos. ¿Por qué? Bueno, la segunda consecuencia de que todo el mundo usara ropa de lino fue que cuando se desgastaba, la tiraban, así que se formaban enormes pilas de lino. ¿Y a quiénes creen ustedes que hizo felices esto? Está bien, les daré algún indicio. Lo primero que se hace con el lino en este proceso es que se le toma y se le desgarra contra una cuchilla para hacer trapos más pequeños todavía. ¿Y para qué proceso de fabricación son perfectas las garras de lino? Así es, para procesar papel. Los fabricantes de papel disfrutaron de una bonanza de trapos de lino que se martillaban nuevamente mediante la leva. Se muele a martillazos el trapo en agua y goma durante 48 horas y se obtiene una masilla que es la pulpa de papel. Esta se extiende sobre una malla de alambre, se cuenta hasta 5 y ya tenemos una hoja de papel. Bueno, una hoja de papel muy húmeda. El siguiente paso entonces es secarla. Curiosa coincidencia necesitar malla de alambre cuando hay tantos que se dedican a hacer hilo de oro para los bordados de la gente elegante. Pero volvamos al papel. Se van poniendo las hojas entre capas de paño de lana para absorber la humedad. Más bien parece una hoja de puré, ¿no creen? Y cuando la pila de paño y hojas de papel mojado ha crecido lo suficiente se llama a los muchachos. Ahora lo que queda es exprimir la pila en una prensa hasta hacer salir prácticamente toda el agua del papel y luego colgarlo a secar. Y ya fue todo. Es curioso cómo se juntan las cosas en una fábrica de papel. La fuerza del agua para mover las levas de los martillos para hacer la pulpa, las prensas del vino para exprimir el agua y gracias al pelar automático la abundancia de lino para la pulpa. Y gracias a todo ese lino gratis de pronto lo más barato que hubo fue el papel. Este es otro de esos momentos de la historia en que todo se conjuntó como en un rompecabezas para producir algo enteramente nuevo. Vean las piezas que tenemos hasta ahora. Gracias al vino tenemos papel barato. La peste negra acaba de irse. Así que la economía europea va para arriba. La administración se está expandiendo. Se necesitan más amanuenses para hacerse cargo del papeleo. Sin embargo, la peste negra mató a más de la mitad de ellos. Así que los que quedan cobran caro. De modo que tenemos un papel muy barato, pero el costo de los que escriben ha subido astronómicamente. ¿Qué se necesita para resolver el problema? Sí, la imprenta. Y eso es exactamente lo que pasó. Pero antes de que se pusiera en su sitio la última pieza del rompecabezas, se necesitaba una habilidad particular, la especialidad de un gran orfebre. Si suben conmigo les explicaré todo. Verán, la imprenta era conocida hacía siglos, en el caso de los chinos más de mil años, pero se imprimía con sellos como este. El problema es que siendo hechos de madera se desgastaban pronto y en el mejor de los casos solo hacían un diseño. Y lo que nuestro amigo el orfebre ideó y a propósito se llamó Johan Gutenberg y vivió en Mainz, Alemania, en 1450, fue recurrir a su habilidad para trabajar los metales. Conocía esto, los sellos de metal. Y sabía que esto se hacían con troqueles. Así que tomó un troquel y esculpió la letra en uno de sus extremos. Y valiéndose del troquel hizo la impresión de la letra en una barra de cobre suave. Luego diseñó un molde en dos piezas para que pudiera abrirse. Se unen las mitades así, se coloca en el molde la letra que uno quiere hacer cualquier letra. Se cierra con un gran resorte. Se le da vuelta y luego con mucho, mucho cuidado se vierte una aleación de plomo en el molde de este modo. Se le deja así unos segundos. Luego se abre el molde y aquí tienen la letra lista para ser impresa. esta letra A. se puede colocar donde quiera que la página requiera una letra A, mejor dicho donde corresponda una A. El mismo molde hace todas las letras del mismo tamaño y los espacios del mismo tamaño para que la impresión salga uniforme. Esa misma intercambiabilidad de las letras es el corazón de la invención de Gutenberg. Si se piensa un poco se verá que fue mucho más fácil para un europeo hacer esto que para un chino porque el idioma chino consta de miles de caracteres y si se hiciera cada uno de ellos se necesitaría una bodega del tamaño de esta imprenta de Anderes solo para almacenarlos mientras que el alfabeto latino de la época solo requería moldear 23 letras. En cuanto a la impresión de hecho venía a ser como un juego. Esta prensa es solo una adaptación de la prensa de Lino que se conocía hacía siglos lo mismo que la tinta y el papel. Esta es la primera muestra de impresión que conocemos. Debe haber anteriores pero esta tiene una fecha. Los impresores quedaron muy orgullosos de su hazaña es la introducción a un libro de Salmos y el texto dice esta obra adornada de letras capitulares se produjo usando el procedimiento mecánico para imprimir letras sin el uso de la pluma y luego da el nombre de las dos personas orgullosas de su obra Joachim Futh y Peter Schoffer y la fecha el 14 de agosto de 1457. El advenimiento del libro lo cambió todo probablemente el cambio mayor fue el aspecto de la librería donde se podía ir a comprar cualquier cosa el conocimiento dejó de ser propiedad privada de príncipes sacerdotes e intelectuales el que podía pagar y sabía leer lo tenía aquí todo los nuevos libros normalizaron la ortografía llevaban el nombre del autor así que estos tenían que ser más serios pues los libros eran muy leídos probablemente por individuos que sabían más del asunto que el mismo pero tal vez el efecto de los nuevos libros fue dar nacimiento a la especialización lo que es una bendición o maldición según su punto de vista de nuestro mundo moderno porque los arquitectos y los ingenieros empezaron a escribir de aquello que dominaban en términos que sólo sus coprofesionales podían entender la primera generación que leyó los nuevos libros pudo igualmente dedicarse a tañer el aud la esgrima o los dibujos arquitectónicos y debido a la imprenta fue la última generación que pudo optar así la llegada del libro debió parecer que iba a parar al mundo de cabeza porque distribuyó y democratizó el conocimiento y uno de los hombres clave responsables de esta distribución fue el impresor italiano Aldo Manuccio él entendió que lo que necesitaba y quería la gente eran libros pequeños y baratos que pudieran llevar a cualquier parte en sus patriqueras así que produjo la primera edición de bolsillo de la historia lo cual convirtió a Venecia en el año 1500 en la capital de la imprenta de Europa los delencianos del siglo decimos sexto eran muy dados a tocar la trompeta pero no podía culpárseles porque había aquí más millonarios por metro cuadrado que en cualquier otro país de Europa tenían la marina más grande el imperio internacional comercial más grande el saldo balcario más alto Venecia era la reina de los mares por supuesto que no podía haber sido reina de otra cosa no hay mucha tierra en Venecia era una ciudad llena de hombres de negocios y gracias a sus relaciones con Constantinopla estaba también llena de griegos refugiados que huyeron de la invasión turca de 1453 y fue esta relación griega la que dio al impresor Aldo Manucho su gran oportunidad se le ocurrió poner a trabajar a los griegos para él y gracias a ello renovó en el mundo el gusto por el conocimiento y el estilo de la antigua Grecia editó primero diccionarios y libros de gramática para que sus clientes pudieran aprender el griego tras lo cual naturalmente podían pasar a leer los libros griegos que les vendería después nada tonto el señor bien los libros alimentaron en todos el interés por las cuestiones antiguas uno de sus primeros éxitos fue una obra sobre arquitectura romana lo que movió a la gente a emprender grandes proyectos de construcción de prestigio como por ejemplo a Miguel Ángel gracias a Manucho y a las imprentas venecianas en el año 1500 apenas 50 años después de Gutenberg había no menos de 20 millones de libros en existencia Manucho murió en 1515 se sepultó al gran impresor veneciano rodeado de sus títulos como muestra de respeto por lo que había hecho que fue imprimir cuanta obra clásica griega importante había a la mano e inventar un nuevo tipo de letra para sus ediciones de bolsillo ese tipo con que se puede decir mucho en poco espacio al que se le llamó itálico así que ahora el mundo podía empezar a preocuparse por algo que nunca antes le había quitado el sueño la letra pequeña de los contratos pero sobre todo gracias al libro el mundo conoció la ciencia griega esta fue una de las obras que tuvo mayor impacto su autor el griego Herón de Alejandría dice en detalle cómo fabricar máquinas usando la fuerza natural del aire el vapor y el agua como fuente de poder eso sí era hablar de juguetes complicados pero este libro y otros semejantes pusieron el mundo científico griego clásico al alcance de los armeros los ingenieros y los arquitectos que trabajaban para los príncipes y los pelados de la Italia del siglo XVI y vean cómo empezaron los armeros a trabajar de inmediato al estilo antiguo en este tapiz vemos a unos soldados que usan las armas de mano más modernas y a pesar de ello parecen centuriones romanos y a medida que la riqueza del misterioso oriente y de occidente empezó a derramarse en Europa y la población empezó a aumentar los príncipes empezaron a embellecer sus pujantes ciudades con sistemas de servicio de agua que funcionaban con los mismos dispositivos mecánicos descritos en los libros griegos y romanos y en sus palacios los aristócratas colgaban tapices como estos que ilustraban las más fantásticas invenciones como este trono aéreo llevado por los aires por bestias voladoras que no llegaban a comerse los jamones que flotaban sobre sus cabezas o la historia mítica de Alejandro el Grande que exploró los mares a bordo de un submarino lo que los príncipes realmente querían eran cosas juguetes que representaran su riqueza y poderío de una manera que divirtiera e impresionara a sus amigos y también los fabricantes de armas y los ingenieros tenían mucho que hacer uno de los más famosos armeros de su tiempo el ingenioso Bartolomeo Campi pasó por ejemplo de hacer estas armas complejas un guantelete a otras cosas como esta esta es una tortuga mecánica que transporta un recipiente se le usaba en la mesa de banquetes haciendo que caminara llevando los palillos de dientes de un invitado a otro por toda la mesa la moda de las máquinas automáticas viajó a todas partes y con la ayuda de los ingenieros hidráulicos se diseminó de tal forma que atraía gente desde grandes distancias solo para contemplarlas esta es una de las mejores que todavía funciona está en el castillo de Gertrum en las afueras de Salfurgo y se concluyó en 1615 para que el príncipe arsobispo y sus invitados se pudieran divertir un poco los juegos de agua funcionan con los cilindros y clarijas que ya conocemos y aquí forman una verdadera Disneylandia del siglo XVI esta diversión consistía en hacer salir chorros de agua de los lugares más inesperados para empapar a los tontos que venían a cenar todo el mundo se reía por el anfitrión que era el príncipe y además la comida era gratis pero no nada más se comía por supuesto el invitado no podía levantarse antes que el príncipe y naturalmente el príncipe no tenía por qué levantarse la locura de la maquinaria automática que se esparció por toda Europa llegó también a este lugar aquí vemos los cilindros con clavijas mover toda una aldea de muñecos mecánicos que funcionan igual que el cabellón belga que vimos con cables y palancas todo el conjunto tiene solo 6 metros de ancho y en tan poco espacio agruparon 113 figuras encima de toda esa magia hidráulica hay un órgano mecánico para ahogar el ruido de la maquinaria cuando uno sale el príncipe cortesmente se quita el sombrero todo hubiera quedado en esos órganos y cosas mecánicas de no haber habido otra locura que inundó a Europa y fue la manía por la moda china en el vestido bueno a principios del siglo 13 hacían furor unos patrones de tejido verdaderamente complicados sobre todo en Francia y especialmente de seda al empezar el siglo 18 la demanda de estos diseños daba a los tejedores de león fuertes dolores de cabeza porque el tejido de la seda no es solo cuestión de pasar el hilo por arriba y por abajo del tejido ordinario es mucho más complicado fíjense en esto si seguimos a lo largo de este diseño tan complejo ahí vemos que se necesitaron aproximadamente cinco hilos para dar ese tono aparece digamos en el hilo 530 y desaparece en el hilo 535 y si equivocáramos esa sola hilada nos quemarían les voy a mostrar en esta maqueta de un telar cómo resolvieron el problema cada uno de los hilos pasa por un pequeño anillo unido a un cordón de modo que si queremos levantar el hilo jalamos el cordón el hilo sube y en este caso el hilo de la trama pasa por abajo y en el diseño final no se ve y si ahora uniéramos todos los cordones de todos los hilos formando un grupo con un solo tirón subirían todos en esta forma pero en un dibujo complicado había muchos cordones que jalar en grupo y los niños encargados de esa tarea se cansarían se equivocarían de cordón y arruinarían el trabajo pero en 1725 un tejedor leonés llamado Basile Bouchon resolvió el problema porque su padre fabricaba órganos y Bouchon padre usaba estas cosas en sus órganos automáticos se acuerdan del órgano usaba el mismo cilindro con clavijas para producir la música igual que aquel de Bélgica que tocaba las campanas del carrillón idea tomada originalmente de las levas del árbol de la fábrica de papel Bouchon pensó que con un pedazo de papel y haciéndole orificios que representaran las clavijas del cilindro se tendría una especie de mecanismo de control para usarse en el telar veamos cada cordón de control baja y pasa por aquí y el que se mueva o no se mueva depende de esta aguja horizontal y ahora veamos la parte del mecanismo de control lo que hizo Basile Bouchon fue poner un rodillo de papel perforado presionando las agujas las transversales y donde había un orificio las agujas entraban en él y donde no había orificio como en el caso de estas cuatro agujas el papel empujaba las agujas transversales de este modo todas las agujas y todos sus hilos podían funcionar automáticamente para cambiar el dibujo bastaba con mover el papel un orificio pero el papel se rompía o los tejedores lo colocaban mal así que en 1740 otro tejedor de León llamado Falcón apareció con esta idea puso cada dibujo en una tarjeta diferente la tarjeta era más durable y no podía uno equivocar su posición hacia 1750 uno de los más grandes fabricantes de máquinas de todos los tiempos otro francés Bocanson que era también inspector de fábricas textiles automatizó todo el procedimiento puso el rodillo perforado alrededor de un cilindro y montó el cilindro en un bastidor que podía avanzar y retroceder así y al ir girando avanzaba una hilera de orificios automáticamente una a la vez bien eso no tenía más límite que el papel que podía recibir el cilindro y eliminó mucha mano de obra así que durante casi 50 años este telar se oxidó olvidado aquí en el museo de artes y oficios de París hasta principios del siglo XIX en que se le pidió a otro tejedor que lo echara a andar y al hacerlo le hizo algunos cambios combinó la idea de Bocanson con las tarjetas de Falcó y vino a dar con esto es automatizado y tiene la ventaja de que si se quieren aumentar los dibujos simplemente se aumenta el número de tarjetas por esa modificación menor se llevó toda la gloria porque hasta la fecha el concepto completo ha llevado su nombre este es el telar Jacquard y vaya que fue todo un éxito bueno no en Francia porque los revolucionarios decidieron que no le gustan los patentes aristocráticos pero en Inglaterra donde el lume terminó haciendo cosas como paisley shawls muy popular y donde estos cartes se acercaron por una razón muy diferente por una razón que se utilizaron automáticamente automáticamente máquinas que por la mitad 19th century helped a construir los grandes nuevos iron que se hicieron que se hicieron la cruzación de la Atlántica más rápida y más rápida y más rápida justo en tiempo para manejar la gran cantidad de pasajeros que ninguna de las equipas que hubiera nunca de la pobre hudder de Europa y aunque no no lo sabía estos emigrantes fueron a triggerar el desarrollo de uno de los modernos la invención más extraordinaria del mundo. Y la degradación, apilados como ganado y tratados como si lo fueran. La mayor parte llegaba al puerto de Nueva York, al principio a la estación de inmigrantes de Castle Garden. Y más tarde, aquí, al lugar que sería el símbolo de todo lo que América ofrecía. Y el temor terrible de que ya las puertas de la libertad fueran enviados de regreso de aquí, de la isla de Elis. Llevaba solo pocas horas el que los aceptaran o los rechazaran. Tiempo que transcurría en una espera de confusión y el mayor desconcierto, abrazados de sus maletas de cartón, atadas con un cordel. Sus humildes posesiones, algunos de ellos, los que sabían escribir, dejaron su nombre en las paredes, como queriendo decir, miren, yo pude hacerlo. Y luego llegaba el momento de la verdad, en el que pasaban o no pasaban la prueba para hacerse estadounidenses. Lo único que no sabían era lo sencillo de la prueba. Un vistazo a los ojos, las manos y la garganta, y luego el registro de sus señas particulares. Ocasión en la que muchos perdían su antiguo nombre porque los inspectores no podían deletrearlo, y ellos no sabían firmar, y se convertían en Smith, Brown o Jones. Ocho de cada diez personas pasaban la prueba, pero con un inspector examinando a 500 individuos, prácticamente todo aquel que podía caminar ya estaba dentro. En los treinta años, entre 1850 y 1880, entraron casi ocho millones. Y al ir creciendo el país e irse extendiendo hacia el oeste, los inmigrantes eran tragados y desaparecían en los vastos espacios abiertos del enorme país. El problema era que cada diez años el gobierno tenía que encontrarlos de nuevo, en el censo nacional. Y al ir creciendo la población, el papeleo se vino a convertir en algo abrumador. Y entonces, en 1880, un cirujano del ejército, el Dr. John Shaw Billings, que trabajaba en el censo, al observar las montañas de documentos que había que revisar, se le ocurrió comentar a su joven ayudante que era ingeniero, que pensaba que las tarjetas de Yakar con sus múltiples agujeros podrían también recibir esa información. Si un hombre era casado, se hacía un agujero, y si no lo era, no se hacía. El joven ingeniero Herman Hollery trabajó en la idea y dio pronto con esto. Se le llama atabulador y trabaja con tarjetas como estas, del tamaño de un billete de un dólar de la época. Hollery eligió este tamaño porque ya existían depósitos para esos billetes, y así no tendría que diseñar y construir uno para ese fin. Nada tonto. Así que, se ponían las tarjetas aquí. Y supongamos que se trataba de un hombre blanco de 35 años, soltero, que vivía en Maine, y era originario de Rusia. Bien. Se perforaba. Blanco. Sexo masculino. 35. Soltero. La clave del Estado. Maine. Y por último, Rusia. Ahora, se tomaba la tarjeta, ¿ven los orificios? Y se ponía en esta prensa. Entonces, cuando se oprime la palanca, estas pequeñas agujas dotadas de resortes, o bien pasan por el agujero, o no pasan. ¿Recuerdan a Yekar? Y si la aguja pasaba, formaba un contacto eléctrico allí abajo. Lo cual activaba a los contadores, cada uno en su momento. Y bien, dependiendo de lo que se quiera contar, se programan los contadores. Digamos que queremos el total de la población. Entonces, los cuadrantes son los estados y los territorios. Este corresponde a Maine, y este al del gran total. El inmigrante de Maine sumaba uno a Maine, y otro al gran total. Así. La campana avisaba que estaba hecho. Bien. El censo implicaba un análisis más complicado, desde luego. Así que Hollery diseñó también un distribuidor de este gabinete provisto de muchos cajones conectado al tabulador. Y ahora, digamos que queremos echarle un vistazo a todos los hombres de 35 años. Bastaba con programar el tabulador. De modo que cuando la tarjeta pasaba por la prensa, hacía que se abriera la tapa de uno de los cajones, así. Se echaba la tarjeta a la caja, y al final del día se sacaba a todos los hombres de 35 años. Se volvían a meter a la prensa, y se veía dónde vivían y también cuál era su total. Y se podía hacer eso con cualquier tipo de información, o con una mezcla de las informaciones de la tarjeta. Y bien, el censo de 1880 se llevó más de siete años en completarse. Con el nuevo tabulador, el censo de 1890 se terminó en la mitad de ese tiempo, incluyendo su verificación. 62.947.714 Así que, el rastro nos ha llevado de la rueda de agua al telar y al hino que producía, que permitió hacer el papel barato, que aceleró el desarrollo de la impresión de libros, que interesó a la gente en cosas como los órganos automáticos, cuyos cilindros de clavijas dieron a los tejedores de seda franceses la oportunidad de manejar sus telares, con tarjetas perforadas, que Hollerith usó para contar inmigrantes que pasaron una vez por este salón, de la isla de Elis. La puerta de entrada a este país, que más que ningún otro se hubiera desintegrado sin las tarjetas de Hollerith, usadas para programar las computadoras, sin las cuales toda la estructura del mundo moderno se derrumbaría. La mayoría de los antepasados de la computadora dieron placer a la gente. ¿Qué nos traerá a nosotros? La mayoría de los antepasados de la computadora dieron placer a la gente. La mayoría de los antepasados de la computadora dieron placer a la gente.